Bueno mis amigos, aquí votando corrientes de la Feria Houston, hemos encontrado a nuestro amigo José Ruiz Paraparra de Venezuela. Él es ganadero, productor de televisión, productor de radio. José, buenos días. Hola, qué pasa en saludarlo. Buenas tardes en Colombia a través de las cámaras del mundo del campo. Ya tenía cinco años que no te veía. ¿Desde AgroExpo? Sí, señor. ¿Y cómo va todo? Cuéntenos pues. Bueno, bien, satisfecho. Hay que venir aquí todos los años porque no se puede uno cerrar, no se pueden cerrar los pedigrí, no se puede cerrar a los conceptos y creencias y dogmas de ciertas líneas de algunos grupos de terinario, grupos de ganaderos. Hay que tener amplitud y saber en qué mercado trabaja, cuál es tu definición, si eres show, si eres ganadero, para vender sementales a los llanos, si eres para vender a zonas medias. Entonces, ese tema se define aquí, partiendo de la premisa de que aquel alimento concentrado va a llevar que en Colombia o en Venezuela y que no vale mucho más. Y no la tenemos fácil, de que hay trevo, centeno, avena, alfalfa, que no tenemos allá solo en la sabana de Bogotá y lo utilizan para leche, no para esta ganadería. Exacto. Están las líneas con la genética y con la proyección de la rara. Exactamente, con todos los conocimientos, los avances que hay, ya estamos en direct transfer, teníamos embriones por lado tradicional, había que peñar a la vaca, sacarle ese embriones. No podemos hacer 60 embriones a una vaca en dos aspiraciones y es mucho más efectivo. Y eso se hace acá. Y Colombia queda una avanzada de Sudamérica tremenda. La verdad es que me siento muy digno y quiero agradecerte públicamente porque gracias a tu programa compramos en Medellín un ganado simple, o sea que llevamos a Venezuela, pero después cuando la revolución y el comunismo en Venezuela acabó, quitaron el canal, ahora vemos solamente por YouTube. Y quiero agradecerte el nombre de los venezolanos, los excesos, el trabajo que ha mostrado de que está el rey, un venezolano con proyección acá en Estados Unidos que nos hace sentir bastante orgullosos, mi hermano, mi amigo. Y estamos consumiendo su genética. Bueno, ¿cómo está la ganadería en Venezuela? Porque uno pues tiene noticias de los medios y eso y pues bastante deprimente, pero usted... Muy complicado porque no tenemos diésel, si queremos regar tampoco tenemos electricidad, significa que hay 5 pozos profundos de 100 metros si los motores están apagados. Y no podemos colocar electricidad porque nunca hay, y tampoco nunca hay gasol. Entonces no tenemos el ADC-PM para que los motores funcionen. No puede regar una semana así y un mes no. Entonces los motores están apagados y nos estamos reinventando con pacas, con otro tipo de comidas. Ya. ¿Y el futuro? Pues los futuros. Como el futuro es el negro, todavía no ven acá. No ven acá en la vida final del túnel todavía. Todavía no. Bueno, hombre, José, muchísimas gracias por estar todos los aquí votando corriente en el mundo del campo y otros venezolanos. Tanto los que están acá como los que están en toda Latinoamérica buscando un mejor futuro para ahí y para el país. No, hombre, nada, gracias a ti, mucho éxito. Muchas gracias. Bueno, señores, aquí nos encontramos con este ganadero productor de radio y televisión en Venezuela, echado para adelante, apostando en la cultura, apostando en la mejora. Y síganos, síganos por acá, por estas redes sociales, compártanos y que siempre estamos buscando para ustedes las cosas buenas que hace nuestra gente del campo.